¡Vaya Celestino! ¡León! ¡John León! ¡Vaya John! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Que si ve esta silla! ¡Muy bien! ¡Gloria Artequera! ¡Gloria! ¡Claro! ¡Directo de Puerto Latruz! ¡Juntos Pico! ¡Eh! 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 ¡Va Maduro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Viccelio Ojeda! ¡Vad a Vicky! ¡De lado! ¡De lado! ¡Ey! 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 ¡Para la derecha! ¡Ey! ¡Ey! Te atiusca guerra Te atiusca ¿Me avisas para ver la camaraca? ¡Ay, Dios! Yo elijo hablar ¡Ay, yo elijo! ¡Ay, yo elijo! ¿Cómo? Cuando le da el título para ver la universidad ¡Uy, Dios! ¡A que revisen el corazón! Ya sí, yo voy a ganar cámarlo, ¿verdad? ¿Qué tengo ya? Josibel Pandex No, no, si es ese nombre a mi amor Josibel Pandex ¡Ay, Dios! ¿Cómo otra? ¿Cómo otra? ¿Otra Josibel? ¿Hay dos? ¿Tengo para Andulera? ¿Tengo para Andulera? ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡La barbilla! ¡La barbilla! ¡Fuera! ¿Cómo la puede respirar? Muy bien, Wendy La enfermera ocupacional La verdad No, nada La verdad La médica o la enfermera de seguridad no la ganas No, Borrosa. González Luis. Poco el jugador. ¡Eh, eh, eh! ¡Pedrito! ¡Sí! ¡No, Juanito! ¿Se bombó? ¡Uy! ¡Ay, ya puede retirar! ¡Diani Pera! ¡Diani Pera! ¿Qué pasó? ¿Tienes ella? No sé, ¿sabes? ¡Diani! ¡Diani Pera! ¡Uso pasión de identidad hay aquí! ¡No, no, sí! ¡Ya va, mami! ¡Ya va, ya va! ¡Stop! ¡Stop! ¡Ay, qué! ¡No lo puedo creer! ¿Y ella quién? ¡La emoción, la emoción! ¡Diani! ¡Usted lo ve si está mal! ¡Olivia Díaz! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya lo voy! ¡Ahí está! ¡No! ¡Se la va a borrar, chicos! ¡Para mí! ¡Ah! ¡Para allá sí la dio eso! ¡Para nosotros no! Gracias.